Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez soy el doctor Pacheco, Alex Pacheco, cardiólogo, electrofisiólogo, especialista en arritmias y electrofisiología, estimulación cardíaca. El día de hoy vamos a hablar también de resincronización cardíaca en la insuficiencia cardíaca. Este es un tema de suma importancia ya que es un tratamiento que actualmente está con mucho impulso, como van a ver un poquito más adelante. Antes de hablar de la resincronización cardíaca, tenemos que hablar del valor del QRS en el electrocardiograma. El QRS hoy sabemos que es un predictor independiente de muerte. El ancho de este está directamente relacionado con el riesgo de muerte. Por ejemplo, el QRS de más de 140 milisegundos en presencia y bloqueo de la rama izquierda de las de GIS incrementa dos veces el riesgo de muerte al año. El QRS de más de 200 incrementa cinco veces el riesgo de muerte. Por lo tanto, en el electrobasal que debemos de tener con todos los pacientes sin excepción, un electrocardiograma basal es un marcador pronóstico de la cardinopatía hilatada independientemente de su origen. ¿Qué es lo que hace el QRS ancho? O específicamente la rama izquierda, que es quizás una de las más importantes o la que nos atañe el día de hoy. para la resincronización cardíaca. El bloqueo de rama izquierda tiene un efecto muy importante en la contractilidad del ventrículo, volviendo a lo ineficiente. Primero, por una contracción septal del ventrículo ante unas válvulas auriculo-ventriculares cerradas y sobre todo también un retraso de la conducción y de la contracción, por ende, también de la pared lateral, haciendo un movimiento mecánico completamente ineficiente como tal. Este mismo proceso de contracción y relajación inadecuados o en tiempos inadecuados van a producir una hipoperfusión coronaria y un hipometabolismo, simplemente por disminución de la perfusión miocárdica por esos tiempos inadecuados y que producen la compresión de las perforas receptales y poniendo una hipoperfusión como tal en sí misma, claramente, pero también por una alteración en la autorregulación de la misma justamente por estas alteraciones. Existe también un remodelamiento inadecuado del ventrículo izquierdo producido justamente por el bloqueo de rama izquierda. Por un lado, la dilatación del ventrículo izquierdo, la disminución y la función de bomba por la simple alteración de la movilidad, pero también va a haber una hipertrofia simétrica que va a producir más riesgo de falla cardíaca, más riesgo de alteraciones de la movilidad como tal y finalmente incluso a nivel de canales iónicos, alteraciones del transporte de calcio que justamente van a estar relacionadas a la probarritmia o al riesgo de arritmias ventriculares. La insuficiencia mitral, el bloqueo de rama izquierda va a llevar a una deformación del aparato valvular mitral con una dilatación de la misma y una contracción disincrónica del músculo papilar que van a incrementar en su conjunto este problema valvular y por ende que también va a repercutir en la clase funcional de manera importante en nuestros pacientes. ¿Qué es lo que sucede? Y para ello tenemos que entender un poquito qué es el sistema de conducción y van a decir, no, no tenemos mucho que aprender. En realidad cada vez aprendemos mucho más del sistema de conducción y de entrada sabemos que el nodo A B se encuentra en el triángulo de Koch que se define por la válvula septal de la tricúspide, el tentón de todaro en su pared posterior formando un triángulo en su base con el óseo del seno coronario y en el ápex está el nodo A B compacto y el as de Gis. El mismo as de Gis que su fase penetrante es el septum membranoso va y se divide finalmente nuevamente en rama derecha que va a atravesar el septum interventricular y la rama izquierda que corre por todo el septum interventricular izquierdo. Aquí importante pensar que todas las fibras que nacen desde la parte troncular del as de Gis ya están predeterminadas a formar rama derecha o rama izquierda, ¿de acuerdo? Y esto es un concepto muy importante en el as de Gis y el bloqueo de rama izquierda en el paciente con insuficiencia cardíaca. Pensando que los niveles de bloqueos pueden presentarse a diferentes lugares como el as de Gis, el as de Gis compacto del troncular, como en la parte más distal y producirse ese bloqueo de rama izquierda que a lo mejor no vamos a llamar clásico o tipo rama izquierda. Y es aquí donde entran justamente los criterios muy importantes de rama izquierda. Existen muchos criterios, los criterios de Luna, los criterios de la AJA, de Strauss, los europeos de 2013 y finalmente los 2021 que estos son quizás los más adecuados en la actualidad junto con los criterios de Strauss porque son los más sensibles en sí mismo y porque es importante definir en el bloqueo de rama izquierda porque eso va a depender mucho de la respuesta que vamos a obtener en la terapia de resincronización cardíaca como tal, ¿de acuerdo? ¿Y qué existe de evidencias como tal para la resincronización cardíaca? En realidad hay una gran cantidad de estudios, quizás estos son los más importantes por ser los grandes alatorizados multicéntricos en donde demostraron el MUSTIC, el compañero, el MADIC-CRT, que existe una reducción importantísima de los síntomas de insuficiencia cardíaca así como las hospitalizaciones por la misma pero también de mortalidad y esto de manera independiente también del uso de desfibrilador. Teníamos que definir pacientes con menor respuesta o con esos pacientes con QRS más estrechos, menores de 130, podría ser incluso del etéreo la estimulación biventricular o la resincronización convencional como tal. Los pacientes con una respuesta quizás un poco menor con QRS a lo mejor mayores de 130 pero menores de 150 o esos pacientes con bloqueo de rama izquierda, digo, de bloqueo de no rama izquierda, háblese sencillamente como rama derecha o rama derecha y fascículo, donde la respuesta pudiese ser más mitigada para este tipo de terapia. Sin embargo, todos los demás, rama izquierda, acuérdese ancho, prácticamente estamos hablando de una respuesta positiva o adecuada a este tipo de terapia. Nuevamente un problema interesante son los pacientes con fracción de inducción moderadamente o ligeramente disminuida. ¿Qué hacer con estos pacientes? Si yo tengo bloqueo de rama izquierda, definitivamente cuando yo tengo necesidad de estimulación de más del 40%, yo tengo que pensar en resincronización cardíaca porque una estimulación de más del 40% como lo hacemos de manera convencional, nos produce además, si no lo tenía, nos va a tener un bloqueo de rama izquierda hiatrogénico que, como ya vimos, en su momento dado puede incrementar mortalidad, hospitalización por insuficiencia cardíaca, disminución de la fracción de inducción del ventrículo izquierdo, así como el volumen sistórico final del ventrículo izquierdo, mismo que con la estimulación bioventricular se mitiga o se controla. Es decir, no solamente la insuficiencia cardíaca con fluido y muy reducida, son las indicaciones del resincronizador, sino estos pacientes con fluido y sin intermedias que en algún momento dado yo voy a sospechar que van a tener un requerimiento de estimulación del ventrículo de más del 40%. Sin embargo, existe un 30% de pacientes que reciben esta terapia y se consideran no respondedores. Y aquí estamos en un gran problema porque en realidad estos pacientes ya no sabemos mucho qué hacerle y de ahí surgen otras opciones posiblemente que vamos a hablar a continuación. Y hablamos justamente de la estimulación del sistema de conducción. Aquí tienen ustedes esquematizados la fase troncular o la parte troncular de las de GIS con sus fibras predeterminadas, esa rama derecha, rama izquierda. Y vean que el sitio del bloqueo se encuentra, en este caso, directamente en la parte troncular de las de GIS. Y que si yo pongo un electrodo para estimular justo en esta zona, por delante del bloqueo, capturo nuevamente todo el GIS y puedo llegar a obtener una conducción con un QRS estrecho y normal, sin necesidad de poner dos cables, uno en el ventrículo derecho, otro en el ventrículo izquierdo, como lo hacemos en la resincronización cardíaca. ¿Cómo hacemos la estimulación del sistema de conducción? Como les decía, aparte, puede ser una estimulación directa de las de GIS que nos va a dar un QRS muy estrecho como tal. Puede ser una estimulación directa, pero con cierta captura o ligera captura del tejido neocárdico que está alrededor, que en algún momento nos va a dar estos QRS que ustedes van a decir, se ven muy bonitos, parecen hasta normales, pero que se ve una ligera pancita como una onda delta, como el famoso síndrome de Wolf-Packinson-White, donde justamente nos damos cuenta que no es una estimulación pura, como lo es, por ejemplo, en la previa que tenemos una línea isoeléctrica antes del QRS, de entre la espiga de estimulación y el QRS como tal. Pero también existe una tercera forma, que es directamente ir con el electrodo y perforar el séptimo interventricular para lograr llegar a la rama izquierda, que finalmente es la que más nos interesa capturar, porque es la que nos está produciendo el mayor problema. Y en ese momento podemos tener aquí, como ven ustedes, una morfología que aparecía de rama derecha con un QRS que a lo mejor no es tan estrecho como pareciera, pero que finalmente sí es mucho más estrecho que habitualmente lo es un bloqueo de rama izquierda como tal. Pero lo más importante, que logra capturar la rama izquierda y eso quiere decir que la pared lateral del ventrículo izquierdo se está contrayendo de manera mucho más temprana y muchas veces de manera sincrónica con el séptum del ventrículo, con el séptum y pared lateral. Existe bastante evidencia al respecto, muchas de ellas son evidencias de estudios prospectivos, como vemos aquí, no multicéntricos, pero donde sí se puede llegar a ver, por ejemplo, en estos pacientes con bloqueo de rama izquierda, como la estimulación gliciana, ya sea selectiva o no selectiva, logra restaurar la conducción de esa parte o de ese fascículo de rama izquierda y que en algún momento puede tener no solamente una disminución del QRS, sino un incremento significativo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y eso con un incremento que poco a poco nos hemos dado cuenta que con las nuevas herramientas podemos disminuir el tiempo de procedimiento como tal. Este otro estudio donde nuevamente para falla cardíaca, falla cardíaca con bloqueo de rama izquierda, donde la estimulación gliciana como tal logra incrementar de manera significativa, importante, todas las pesas significativas, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y disminuir como tal el volumen histórico final del mismo. Todo esto son, podríamos hablar de muchos estudios al respecto, muchos son estudios prospectivos, como les comentaba, donde se ve justamente el efecto positivo y no solamente el efecto positivo, sino la posibilidad de realizar como tal una estimulación del GIS en sí mismo. Este estudio es un estudio ya piloto importantísimo, porque es un estudio piloto, porque en algún momento dado se compara la estimulación biventricular convencional con la estimulación gliciana. Y vean ustedes cómo tenemos una disminución importante del ancho del QRS de la estimulación biventricular versus el basal, el GIS versus el basal. Tenemos también la disminución o la mejoría, pues, de la clase funcional. Tenemos el incremento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo con biventricular y GIS. Y tenemos también la disminución del volumen sistólico final. Es decir, es un efecto positivo de la estimulación gliciana, al menos no inferioridad con respecto a la biventricular como tal. Pero tenemos aquí también un pequeño, pues, asterisco que debemos tomar en cuenta. Los umbrales que se requieren para estimular el GIS son ligeramente más elevados y eso suele drenar un poquito más la batería. Pero aquí tenemos justamente unos estudios muy interesantes. Impacientes con bloqueo de no rama izquierda, esa rama derecha que estábamos platicando hace rato, que tanto les va mal con la resincronización cardíaca. Vean cómo en este pequeño grupo de pacientes, finalmente se logra no solamente reducir el tamaño del QRS, pero también mejorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y algunos otros parámetros como ven ustedes acá. Y eso independientemente del sitio del bloqueo como tal, la estimulación gliciana en algún momento dado puede llegarnos a sacar de ese problema en esos pacientes que no sabemos qué hacer con bloqueo de rama izquierda. Aquí uno de nuestros pacientes, como puede ejemplificarles, un hombre de 75 años con cardiopatía isquémica, fracción de eyección del 35 por ciento, en clase funcional 2 con clara evidente de indicación de desfilador automático implantable, como ya habíamos visto en otra plática, pero también de resincronización. Un bloqueo de rama izquierda como tal, que logramos estimular de manera selectiva el GIS. Les voy a acercar el QRS para que vean la gran diferencia. Un QRS 223 inicial versus 1,94 y vemos claramente la espiga de estimulación con la inicio eléctrica y un QRS francamente más estrecho que el inicial y que nos lleva a una mejoría en la clase funcional en este paciente, así como un incremento importante de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ahora hablemos de rama izquierda. Es posible entonces estimular la rama izquierda. Tengo yo que perforar parte del séptum con el electrodo y lograr capturar la rama izquierda de este corazón con insuficiencia cardíaca. Y lo ven ustedes aquí. Claramente puedo yo tener esta imagen de bloqueo de rama izquierda, además de bloqueo de primer grado. Y se ve esta imagen como el bloqueo de rama derecha, aunque con un QRS muy estrecho y que justamente jala el B6, que es la parte significativa de la pared libre del ventrículo izquierdo, un QRS muy estrecho y muy rápido en su espiga más alta. Con efectos positivos en la fracción de eyección, con efectos positivos en la disminución del volumen sistólico final del ventrículo izquierdo. Es decir, realmente con efectos adecuados como la resincronización cardíaca. Este estudio, que es un estudio muy interesante, muy, muy interesante, muy reciente, como ven ustedes, que en realidad ni siquiera lleva un mes de haber sido publicado, en donde ven ustedes que a lo mejor un grupo pequeño de pacientes, pero donde justamente se lleva a una comparación entre una estimulación biventricular convencional de resincronización cardíaca versus una estimulación selectiva de la rama izquierda en las de GIS. Y lo interesantísimo de esto es que fue una comparación cara a cara con el estándar de oro, que es la resincronización convencional. Y vean cómo justamente la fracción de eyección mejora aún más con la estimulación de rama izquierda que la estimulación biventricular. La volumen sistólico final del ventrículo izquierdo mejor con la rama izquierda que con la estimulación ventricular. La disminución de este marcador tan importante en T-ProBNP mejor con rama izquierda que con estimulación biventricular. El tamaño del QRS no se diga. Pero también el incremento de la fracción de eyección se ve importantemente mejorada con las dos. Pero cosa interesantísima, los súper respondedores, es decir, de los que incrementan más de 10% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, más de una clase funcional, se ven más importantemente en estos grupos de pacientes que recibieron la estimulación de la rama izquierda. Aguas, estamos habiendo un paradigma aquí muy interesante. Este otro estudio donde habla de justamente estimulación del sistema de conducción biventricular, también de un grupo más grande de pacientes, pero en este caso, no como en el previo, pues es un estudio prospectivo multicéntrico, no aleatorizado. En el previo sí fue aleatorizado como tal. Pero aquí de cualquier manera no se ha llegado los interesantes, porque fueron estimulación de GIS, de rama izquierda, incluso una combinación entre ambas. Y justamente la parte interesante es esta. Hubo una disminución en el desenlace primario que se definía como muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca, independientemente de la modalidad de estimulación fisiológica, rama izquierda o GIS, que se utilizará versus la estimulación biventricular. Pero si además tomamos solamente los pacientes de rama izquierda, también existía esa disminución importante, reafirmando un poquito lo que se vio en el otro estudio. La hospitalización por insuficiencia cardíaca sola en un punto secundario, también se vio mejor en los pacientes con estimulación fisiológica. Y una disminución, aunque ya no significativa, ya solamente el parámetro de muerte como tal. Vean ustedes cómo aquí nuevamente se compara el tamaño del QRS. Se entiende que la estimulación directa del sistema de conducción va a tener siempre una disminución importantísima, como más importante del tamaño del QRS. Pero vean ustedes también la respuesta de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? La gráfica habla por sí sola. Este último registro, que es un registro europeo, también muy, muy reciente, donde justamente hablaba de facilidad de hacer rama izquierda, donde la tasa de complicaciones, que ustedes pudieran parecer alto, pero en realidad es relativamente pequeña, que en algún momento dado, un implante resincronizador podría equipararse en ese sentido. ¿De acuerdo? Y vean ustedes cómo la estimulación de rama izquierda es buena, es durable y además nos da la ventaja de poder estimular en diferentes zonas, dependiendo de los problemas que pudiese tener en la base, en el centro medio o más apical nuestro paciente. Futuro cercano. ¿Por qué hablar del futuro cercano? Porque todos estos, la mayoría de estos estudios, como vieron ustedes, son observacionales. Y este va a ser el primer estudio al autorizado, que justamente nos va a decir muy pronto, muy pronto, qué es lo que va a pasar para este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca y de estimulación fisiológica como tal. Vean ustedes que toda la evidencia apunta, pero justamente este es el estudio que va a ser el pivote para el cambio de muchas formas de pensar en la estimulación fisiológica o del sistema de conducción. Aquí solamente otro ejemplo que tenemos, un paciente con cariopatía latano-isquémica, QRC de 196 mil segundos. Vean ustedes cómo a la estimulación producimos, en vez de una rama izquierda, una rama derecha. Se nos habla que estamos del lado izquierdo. Y vean cómo al fusionar la función del corazón, así como la actividad propia del paciente, logramos obtener un QRC muy estrecho. En esta imagen, en este video, simplemente para enseñarles cómo podemos perforar con relativa facilidad con estos electrodos el septum interventricular. Y aquí demostrando la profundidad con respecto al septum, al indicar un poquito de medio de contraste. Y nuevamente, regresar con esos pacientes con bloqueo de rama derecha, como es este caso, cómo la estimulación puede ayudarlos, de cualquier manera, a reducir el tamaño del QRC y en este paciente, a reducir su sintomatología como tal. ¿Qué tenemos entonces de estimulación para actualmente en insuficiencia cardíaca? Lo primero, lo que yo sigo teniendo más evidencia, la terapia de resincualización cardíaca, en donde yo pongo un electrodo en el septum del ventrículo derecho y a través del seno coronario hacia el epicardio de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y eso es la terapia de resincualización convencional. Pero podemos tener una estimulación gisiana pura, una estimulación de rama izquierda pura. Y en algunos pacientes muy seleccionados podemos hacer combinaciones entre gis y ese electrodo del seno coronario para lograr reducir aún más. O rama izquierda y ese mismo electrodo de ventrículo izquierdo, en el pared lateral, para reducir aún más el QRC y mejorar aún más esos pacientes, sobre todo quizás en los pacientes que no tuvieron una respuesta inicial tan buena. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes en clase 4, clase de 2 a 4, con fallo de menos de 35%, una sobrevida estimada mayor a un año, evidentemente, en tratamiento médico óptimo, pacientes que tengan bloqueo de rama izquierda con más de 150 milisegundos, indicación directa, ni la piensa. En QRCs intermedios, 130, 149, valorar. Quizás en mujeres aquí podría valer la pena justamente que tengamos un número un poquito más bajo porque ellas suelen ser mejor respondedoras. En clase funcional 1, con un bloqueo de rama izquierda, la carapatía esquemícola y QRC más de 150, pensar que la resincularización cardíaca también puede ser parte. Y en bloqueo de rama izquierda, dividirlo también. Más de 150 es una indicación adecuada. Entre 330 y 140, puede ser un poquito más de pensarla como tal. Y no olvidarse, esos pacientes con fevis de menos de 50% que van a requerir estimulación de más de 40%, pensar en resincularización cardíaca y que la estimulación del GIS o la rama izquierda pueden ser considerados como una alternativa a la terapia de resincularización. Espero que esta plática les haya servido mucho y que les haya aclarado muchas dudas. Y nos vemos a la próxima.